En preparación a conmemorar los 150 años de la creación de la provincia eclesiástica de Guadalajara, diversos recursos celebrativos engalarán esta fiesta provincial, entre ellos el IV Congreso Eucarístico Diosesano, que pretende ser un momento significativo que se integra al camino y fortalece el proceso pastoral que en este momento histórico vive nuestra iglesia. Se llevaron a cabo en todos los decanatos que comprende el territorio de nuestra arquidiócesis, lo cual ha ayudado a profundizar más en el misterio eucarístico. El decano Felipe Larios Velasco, párroco de San Antonio de Padua, nos explica el significado que tiene estos congresos en su comunidad y cómo se están preparando para el IV Congreso Eucarístico Diosesano. El significado del Congreso Eucarístico en el decanato podemos resumirlo en tres puntos importantes. Primero, recordamos lo que se concentra en Concilium, en el número 10 nos invitaba a reflexionar que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. El unirnos en torno a Cristo como decanato quiere decirnos que es Jesús la fuente de todas las gracias y el culmen hacia el cual queremos llegar, es decir, dar la vida como Cristo por Dios y por el pueblo de Dios que es la Iglesia. El segundo significado es de comunión y de unidad, porque en torno a Cristo, buen pastor, los pastores con su grey nos reunimos para celebrar las maravillas de Dios, escuchar su palabra y en la comunión sacramental unirnos al que es la fuente de todas las gracias. El tercer significado es precisamente cumplir con el objetivo del sexto plan Diosesano en su última parte que nos invita a que nuestras comunidades en Cristo tengan vida. Puntar hacia Cristo, centrarnos en Cristo para que nuestro pueblo, nuestras familias cristianas encuentren en Él todo lo que necesitan para poder ser y cumplir con su misión de testimonio evangélico en esta tierra. ¿Cómo se prepara el decanato de Tezistán al Congreso Eucarístico Diosesano? La primera preparación que hemos tenido es sobre la información que se nos ha ofrecido a través de la Vicaría de Pastoral con las fechas concretas de realización de los congresos a nivel parroquial, a nivel decanal y a nivel de vicaría. Y también se nos ha ofrecido un subsidio que se nos entregó el Jueves Santo en la Mesa Crismal para ir preparando los temas que van encaminados hacia la Eucaristía. Obviamente por parte de los párrocos y sacerdotes encargados de cada comunidad ha sido concientizar, ha sido reflexionar, ha sido meditar y valorar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Previamente, realizando estos tres congresos en estos tres órdenes, parroquial, decanato y de vicaría, llegar al Congreso Eucarístico Diosesano pues con esta concientización y con esta participación de parte de todos para dar una vez más testimonio de la presencia de Cristo en nuestro pueblo. Reportó para Captavision, Carlos García.